Negra del alma, negra de mi vida Cúrame la herida que has abierto dentro de mi pecho Cúrame la herida que has abierto dentro de mi pecho Ay corazón, ¿por qué lloras tanto? Ay corazón, ¿por qué sufres tanto? Habiendo nacido libre en el mundo, solito te cautivaste Habiendo nacido libre en el mundo, solito te cautivaste ¿Cómo te gustan los hombres de planta? Solo te aconsejo, negra del alma, no llorar más tarde Solo te aconsejo, negra del alma, de no llorar más tarde Ay negra, ay zamba, ¿quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya mañana Ay negra, ay zamba, ¿quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado